La indumentaria, por ejemplo, se sostiene todavía los precios, a pesar que son todo, la tela es importada, pero estamos fines de temporada, es como que es un bache que va a ser para la temporada nueva el tema. Cómo empezar la nueva temporada, porque el aumento, por lógica, va a ser un 100% de ahí para arriba. ¿Esta temporada sería la de invierno, otoño-invierno? No, no, no. La temporada que estamos cerrando es primavera-verano ya, ya verano. El tema va a ser con la temporada otoño-invierno, exactamente. Ahí es cuando se esperan fuerte. Ahí va a ser el salto brusco que va a haber en la economía de la parte indumentaria. Y esta temporada, por lo general, es más difícil de afrontar para el comerciante, ¿no? Porque una campera vale más que una remera. Correctamente. Aparte de valer más, la temporada invierno es muy corta, más con los tiempos que se vive hoy en día, que prácticamente no tenemos frío. Entonces, es una temporada muy cortita el invierno y muy costosa encima, porque una campera no es lo mismo que vender una musculosa. Entonces, hoy los precios siguen más o menos iguales que ayer, digamos. Exactamente. Fuera del aumento que lo tuvimos ya hace un mes atrás, cuando el dólar se escapó, que ahí ha sido un salto brusco. Pero en estos momentos es como que ya la temporada está terminando y ya los precios están establecidos. O sea, ya la gente prácticamente está viendo ya la nueva temporada para empezar para el año que viene. ¿Y las ventas cómo vienen? Y las ventas vienen muy flojas realmente, pero no viene floja de ahora. Ya viene flojo hace unos meses, que cada día va cayendo más, la gente no le alcanza. Muy bien, ahora vamos a hablar de cómo impactó este incremento del dólar también en la provincia de San Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan.